bueno vamos a continuar con esto acá y bueno les estaba mostrando el efecto que uno de los efectos que se puede lograr al mover por ejemplo en este caso el cuerpo que se llama apoyo y que los salientes que están por acá se muevan y siempre coincidiendo con el lugar donde están los edificios que corresponden a los ojos vamos a hacer una cosa yo voy a construir el cuerpo este llamado apoyo pienso lo que tiene apoyo por dentro tiene una extrusión y a partir de un croquis luego tiene un conterador de forma y finalmente tiene otra extrusión entonces yo voy a hacer esto por acá ok y eso lo voy a hacer en este cuerpo que he llamado explicando bien lo que sí es que hay una aquí en detalle ya sabemos que ya les he comentado que para crear el contenedor de forma debemos ubicar un cuerpo y activarlo ahí eso va a ser el lugar donde va a recibir ese contenedor de forma ahora no tenemos ningún cuerpo activo acá en el proyecto entonces vamos a activar uno y allí es donde vamos a trabajar para hacer el primero la plancha rectangular y después lo saliente y el saliente lo vamos a hacer con esta parte de acá entonces venimos como fue que hicimos la plancha bueno ya está activo el cuerpo por supuesto si le doy aquí se va a crear un croquis en este cuerpo les voy a decir que lo hago en el plano y ahora voy a crear vamos a ocultar esto un rectángulo centrado y las dimensiones que me sirven para este ejemplo son las siguientes por acá 520 milímetros 520 milímetros y por acá 220 milímetros y le damos aquí ya está completamente restituido le damos cerrado y tenemos nuestro croquis ese croquis lo vamos a destruir lo que quiero es lograr esto de acá entonces ya el cuerpo este está activo le seleccionamos el croquis y le decimos que lo destruye y en lugar de 10 que también es el espesor de esta cara yo le voy a colocar aquí que lo destruye y fíjense el espesor de esto le damos un ok y llega a 20 bien ahora lo que quiero es que colocarle unos salientes a esta parte pero fíjense que pasa allí bien este cuerpo y este cuerpo tienen sistemas de coordenadas en lo bien del sistema de coordenadas está coincidiendo de tal manera que es por ejemplo por decir algo z igual cero está en este lugar tanto para el este que se va explicando como para la cara así que fíjense aquí está z igual cero para los dos y por eso la cara no se ve entonces que vamos a hacer vamos a yo lo que quiero es que esta cara de aquí si de la plancha esta coincida con esta cara de la carita entonces me vengo para acá y para ello voy a recordar que el espesor de esta plancha son 20 milímetros así que me voy a mover en z una cantidad o mejor yo voy a ubicar este cuerpo en z igual menos 20 entonces me vengo para acá a la propiedad donde dice ubicación y en posición y le digo que coloque esto en z menos 20 milímetros ok como he bajado 20 milímetros que justamente el espesor bueno coincide ahora lo que quiero viene a la otra parte yo quiero colocarle aquí un par de salientes circulares que coincidan con los agujeros que representan allí los ojos y para ello voy a utilizar el contenedor de forma ya sabemos que puede haber que puede contener que forma puede contener este contenedor de forma bueno todo la de un cuerpo por ejemplo pudiera ser toda la cara todo este cuerpo lo pudiera contener allí pudiera contener solamente partes es decir geometrías cuando hablamos de geometría son en este caso puede ser circunferencias pueden ser vértices pueden ser caras entonces yo lo que voy a hacer acá voy a utilizar el contenedor de forma y del sketch este que está acá del croquis este que está acá voy a seleccionar dos geometrías la de este de esta circunferencia y esta circunferencia que está acá ahora pero fíjense una cosa cuando yo cree vamos a hacer una cosa vamos a continuar con esto en el siguiente vídeo mientras tanto ya saben la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube que le den a la campanita like si les gustó dislike si no les gustó y sobre todo a que compartan saludos y y y y y